En los videojuegos donde aparece Thor Así es, y como ya les dijimos Thor ha tenido diferentes adaptaciones con el pasar de los años Aunque la mayoría de ellos lo siguen mostrando como un bruto super poderoso capaz de acabar con ejércitos enteros Así es, en la segunda posición traemos una versión de Thor que se sale bastante del molde Es un genio Es un genio Si decimos Thor, de inmediato alguien pensará en un juego con vikingos e inspirado en la mitología nórdica Llena de epicidad, drama político y mucha acción desenfrenada Sin embargo, creemos que muy pocas personas relacionan un otome con el dios del trueno Bueno, pues este último es el caso de Kamigami no Asobi Un juego de tipo otome creado por Nippon Ishii Y que nos cuenta una historia que adapta de forma muy libre las diferentes mitologías Nosotros somos Yui Kusanagi Cuyo nombre está inspirado en la mítica espada japonesa del mismo nombre Un adolescente que por orden de Zeus es enviada a un instituto Donde deberá aprender sobre el amor y relacionarse con los chicos que estudian ahí Todos ellos inspirados en diferentes dioses Thor es un estudiante muy tranquilo y distanciado del resto Cosa muy poco realista si estamos hablando del dios más fuerte Y bruto del mundo nórdico Vamos ahora continuando hablando de Thor Sobre los mejores cómics de este gran superhéroe Que ha tenido también apariciones muy variadas Cómics muy cómicos Pero también muchos que están inspirados en la propia mitología nórdica Entonces de ahí que la narrativa de este personaje se puede expandir bastante Muchísimo se expande este personaje, ¿verdad? Me encantan las expansiones Expanden y crecen y te envuelven No, no se crean Una historia que me gusta muchísimo en el universo de Thor es Civil War Porque él no estuvo en ella, no se crean Es el equivalente de Thor en Civil War Porque después del evento de Civil War existe uno que se llama Fear Itself Que es contra el dios del miedo Es el dios más peligroso en toda la historia de Asgard Es completamente fabricado por Marvel Vagamente basado en mitología real Lo que es padre, ¿no? Porque ya es cuando la realidad y la ficción se conectan de una forma muy extraña En fin, Fear Itself es un evento muy padre En la escala de Civil War En la que a muchos miembros del panteón de Marvel Se les dan sus propios martillos o armas asgardianas Que son como que anti-Thors Y le toca a Thor y al resto de sus compinches Acabar con esta nueva amenaza completamente asgardiana Completamente violenta Y creo que uno de los cómics que manejaba muy bien El hecho de ser muy fantasioso Muy extraordinario Con tintes espaciales Como mencionabas, Paula, de las películas Pero también muy dramático y serio Porque había mucho peligro De hecho personajes importantes del universo Marvel Murieron en este evento Pequeño spoiler Pero obviamente era para tener más grávitas A todo lo que estaba pasando Y es una historia que de hecho Si quieres meterte en cómics de Thor Es un antes y después del Thor clásico Y el Thor moderno que conocemos ahora De verdad lo admira, chico Lo admiro Oye, otro de los cómics que también me parece muy interesante Es Thor Señor de Asgard Porque es un punto en el que ponen a Thor Como el padre del todo Ya que muere Odín Entonces, precisamente en este cómic Vemos lo que les mencionaba en los segmentos anteriores Donde yo quería ver como un Thor Mucho más deprimido Que no es como que ver todos estos lados Estos talones de Aquiles que tenía No, talón de Thor Talón de Thor Estos talones de Thor que tenía Debido a precisamente su egocentricidad Sus malas decisiones El ser siempre como El creérselas que lo sabe todo Y precisamente en este cómic lo recalcan muy bien Porque después vemos como crece, ¿no? Como ya maduró en otro cómic De que también es viejito Pero ya es el rey completo Ya es sabio Ya aprendió sus broncas Mighty Thor Ajá Es como de 2010 2015 más o menos Sí, también Básicamente separar al Thor Sin barba con el Thor con barba Básicamente Pero como dice Frida Todas esas versiones de Thor Tanto el padre del Thor Como lo puede ser Mighty Thor Son obras donde Thor ya te presenta La responsabilidad que tiene Tras el trono de Asgard Y como ya Loki Ya no es simplemente su hermano Con el que pelea Sino Loki ya viene siendo Un dolor de cabeza Que está siempre constante Y le trae un conflictazo Entonces ver a Thor Siempre en los cómics con barba Es genial De todo lo mejor que puede suceder Sí, muchas gracias De todo lo mejor que puede Oye, Loki Es de mis cosas favoritas de Thor Ya, esto es mi comentario Lo que pasa es que Miren, ya les había mencionado Que me gusta muchísimo Como es que Thor en general Agarra esta mitología Que conocíamos Y Lola vuelve como serie De seres extraterrestriales De los cuales pues los antiguos Humanos en realidad Tomaban como dioses Y los confundían O sea, sí son muy poderosos Pero ellos los tomaban ya Con otro nivel Entonces en Thor Lo que nos presentan Es una representación En base a este asunto Futurístico De extraterrestres En los otros planetas Pero del Ragnarok Entonces se me hace Bastante genial Porque obviamente Es una historia muy triste Y tiene mucho que ver Con esto de los ciclos De la vida y de la muerte Y de la reencarnación Entonces me gusta mucho Este cómic Porque lo representa Bastante interesante En un estilo muy Marvel Pues, ¿sabes? Sí Cómics de Thor, chicos Comenten Comenten En ese momento, en ese lugar, uno de los hombres se muestran en la luz de un hombre, se muestran en este mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!